¡Aaah! Lo que teníamos. Pero, por favor, ¿no nos pueden dar aunque sea un par de días para buscar dónde mudarnos? Lo siento. Solamente cumplo la voluntad de la señora Maldini. No depende de mí. Pero, Ronald... Señor abogado, ¿y nosotros qué? Nosotros no tenemos familia en Lima. Giro de Japón y yo de Monsefú, y ni siquiera nos han pagado nuestro sueldo. ¿Quién va a pagar nuestra liquidación? Mamá, tranquila. No se preocupe. La señora Maldini dispuso que tanto usted como el señor Giro permanezcan en la casa, al servicio de los nuevos propietarios. Ellos pagarán sus honorarios. ¡Ay, la señora Francesca tan buena! Y yo que estaba preocupada. Bueno, buena suerte, ¿ah? Lo que sí sería bueno es que los ayuden a los señores a recoger sus pertenencias. ¡Ay, enseguida! ¡Empajurita! Bueno, señores, tienen una hora para recoger su ropa y efectos personales. Recuerden que no pueden retirar nada que pertenezca a esta casa. ¡No! Moriremos en la calle. A ver, calma, 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 por favor, calma. No, no, mamá, tía Susú, calma. Nada ganamos desesperándonos. Estoy seguro que podemos encontrar una solución. Ahora tenemos que estar serenos y pensar con la cabeza fría en todas las opciones que tenemos. Sí, un horror. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bájate, ya! ¡Ya! ¡No voy a bajarme! ¡Ya, ya, por favor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, ya voy! ¡Déjame! 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 ¡No, no, no, no! ¡No quiero salir! ¡Déjame! ¡No me pierdo! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Chumba la casera! ¡Por el amor del señor Dios! No pensé que los desalojaran tan pronto. ¡Pobre Nicolás! ¿Cuál pobre? Tiene lo que se merece. Eso le pasa por sacarte de la vuelta. ¡Justicia divina! No, 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 no. Por favor, no empiecen con eso, ¿ah? Ay, Charo. ¿No te acuerdas cómo se burlaron de nosotros cuando nos desalojaron? Ah. ¿Qué haría mi mamita si estuviera viva? Ay, no, 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 no. No, Teresa ni siquiera lo menciona. Les pido más respeto con dolor a gente. ¡No! 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 ¡No!